Y en otras noticias, ¿cómo evaluaron los caleños la gestión del presidente de la República, el alcalde y la gobernadora del Valle? Nuestro jefe de redacción, Gerardo Quintero, analiza los resultados de la primera gran encuesta realizada después del paro nacional en la ciudad. Adelante, Gerardo. Gracias, buenas tardes. Hoy tenemos la segunda parte de nuestra gran encuesta Pulso Cali de la firma Analizar y Lombana. En esta segunda parte vamos a analizar o mirar un poco los resultados de la imagen y la percepción que tienen los caleños sobre el alcalde, la gobernadora, el presidente de la República y los futuros candidatos a elecciones presidenciales y locales. Justamente aquí tenemos nuestro primer pantallazo, donde vemos la aprobación o desaprobación de la gestión del presidente Iván Duque. Hay que recordar que esta encuesta se hizo posparo, posparo nacional. La desaprobación del presidente es del 76,6%, la aprobación es del 17% y no saben o responde 6,4%. En cuanto a la aprobación o desaprobación de la gestión de la gobernadora del Valle, Claralú Roldán, tenemos una desaprobación del 58,9% y una aprobación del 31,8%. No saben o responde, el 9,4%. Y en cuanto a la aprobación o desaprobación de la gestión del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, tenemos una desaprobación del 77,2%, frente a una aprobación solamente del 17,2% y no saben o responde, el 5,6%. Para analizar estos resultados preliminares, justamente hemos invitado a Tomás Lombana, el gerente de la firma Analizar y Lombana, con quien hablaremos un poco sobre la dinámica de estos resultados. Tomás, bienvenido a 90 Minutos y cuéntanos inicialmente cómo observas estos resultados, en donde evidentemente no les va bien a ninguno de los tres mandatarios. Gerardo, muchas gracias y buenas tardes para todos. Nuevamente aquí con ustedes, hablando de esta segunda parte de la encuesta, cabe destacar que el presidente mantiene una imagen negativa, un tema de desaprobación de su gestión. La gobernadora sí, por algunas otras mediciones, vemos que ha ido cambiando ese resultado, en este momento casi con un 59% de desaprobación, pero la caída es muy fuerte de la que ha tenido el alcalde. En este momento, esa desaprobación casi del 77% y cabe destacar que es, en términos generales, en todos los estratos socioeconómicos, siendo muy crítico el estrato 2, el estrato 4 y el estrato 6. Tomás, sin duda la afectación del paro, la gestión de ellos mismos, seguramente tuvo mucha incidencia en los resultados finales. Sin embargo, el alcalde venía arrastrando también una imagen negativa, una percepción negativa de diciembre. ¿Qué tanto se pudo haber ampliado esa imagen negativa con decisiones o actuaciones durante el paro? Lo desaprobaron mucho más algunos estratos, por ejemplo, el estrato 4 llama mucho la atención que lo desapruebe, y el estrato 2, donde pudieron haber sido estratos socioeconómicos que fueron muy activos durante el paro, pero de todos modos están criticando de pronto su accionario. Yo creo que de esta forma lo están manifestando, desaprobando su gestión. Bueno, ahora justamente vamos a ver el grado de acuerdo de los consultados con la revocatoria al alcalde de Cali. En ese sentido tenemos un 38,3% se manifestó en desacuerdo, pero un 54,5% dice estar de acuerdo con la revocatoria al alcalde de Cali. Le pregunto a Tomás, Tomás, ¿esto tiene que ver con todo ese proceso que hemos venido hablando, del desgaste del alcalde, de alguna toma de decisiones que no fue bien recibida durante las manifestaciones? ¿Ha ido creciendo ese nivel de desaprobación del alcalde y de la mano el tema de la revocatoria? Sí, este 54% demuestra de alguna forma que la ciudad está partida 2 en este tema de la revocatoria. Cabe destacar que nuevamente todos los estratos están más o menos bajo la misma dinámica de desaprobación. Entonces, digamos lo que es un tema que de pronto viene, que se ha recogido un poco alrededor del tema del paro. Ahora bien, creo que empezaron a perder un poco las fuerzas que se estaban generando alrededor de los grupos que estaban buscando la revocatoria y yo creo que esto hace quemerme un poco la fuerza que pudo haber tenido. Tomás, ahora miremos una nueva estadística en donde señala la intención de voto de los caleños en materia de candidatos a la presidencia. Está liderada por Gustavo Petro, el senador de la Colombia Humana, con el 17,2% y aparece de Irán Francisca Toro, la exgobernadora del Valle, con un 15,2%. Igualmente está Sergio Fajardo con el 8%, Juan Manuel Galán 6,5% y Mara Fernanda Cabal con 2,3%. Lo sorprendente es el voto en blanco, que habla de un 27,4%, que es lo más alto, lo que quería decir que muchos caleños aún no se han decidido sobre su decisión de votar a cuál candidato. Tomás, ¿qué análisis hace de esta parte de la encuesta? Bueno, el primer análisis es que, lógicamente, hay que tener presente que es la forma como los caleños votarían por los candidatos a la presidencia. Estamos midiendo Scali para que entendamos que esto es un tema regional y de ciudad. Entonces, lógicamente, al entrar, diría Francisca, pues genera, digamos, esa posición dentro de la encuesta. Ella es altamente conocida en Cali, por lo tanto, por eso nos marca ese segundo lugar. En cuanto a Petro, pues vemos que mantiene un nicho constante, digamos, lo que pueden ser los de derecha y los de izquierda y un poco radicales. Por lo tanto, él tiene todavía su nicho y sale un jugador nuevo en la región, que podría ser Lilian Francisca. De resto, cuando empezamos a ver la tercer y cuarta posición, que son Sergio Fajardo y Juan Manuel Galán, que empezó a aparecer en unas encuestas nacionales, empiezan a ocupar el tercer y cuarto lugar. Tomás, ahora quiero que pasemos a una nueva estadística, que es la intención de voto a la alcaldía de Cali. Entonces, ahí aparece justamente Lilian Francisca Toro con un 16,1%, aunque ella no ha dicho que quiera entrar en la contienda electoral local. Tenemos a Roberto Ortiz, que fue candidato en el pasado y ha mostrado su intención de participar en las próximas elecciones a la alcaldía de Cali. Igual que Alejandro Beder, que tiene un 8,8%, Alexander López, que tiene un 7,1% y sería un representante de la izquierda. Y aparece Dani Rentería, que es funcionario del actual gabinete. Quiero preguntarte, Tomás, ¿qué tipo de análisis haces aquí? ¿Por qué Lilian Francisca Toro aparece allí también? Y digamos que Roberto Ortiz y Alejandro Beder volverían, digamos, a tener una posibilidad como candidatos a la alcaldía de Cali. Bueno, aquí volvemos a ver a Lilian, lógicamente con un porcentaje muy similar al que vimos en presidencia, porque son los mismos, digamos, el mismo segmento y la misma ciudad que medimos. Y lógicamente ella siendo muy fuerte en el tema electoral, pues nos marca en el primer posición. Hay que recordar que ya tiene un conocimiento muy alto. Después está Roberto Ortiz con un 12%, por lo tanto, digamos, lo que él arrastra todavía todo lo que fue su campaña anterior. Y yo creo que la oposición que ha ejercido a la administración actual del alcalde, Jorge Iván Ospina. Nos aparece Alejandro Beder, creo que arrastra más o menos el mismo porcentaje que llevaba en mediciones anteriores. Y aparecen otras figuras que terminaría siendo en este caso Alexander López, que yo creería que puede ser que le interese el tema de ciudad. Igual que la de presidente, llama mucho la atención todavía que un 31.5% pues todavía diga votar en blanco y un 9.2% decir todavía no sabe. Estamos muy lejos, es un tema de posibles candidatos, como lo hemos hablado el día de ayer. Pues estamos en un año electoral y algunos jugarán unas cartas y otros jugarán unas cartas a futuro a tres años. Tomás, esta fue la primera gran encuesta que se hizo después del paro, que se ha hecho después del paro nacional y que se ha hecho aquí en la ciudad. Deme tres conclusiones. Yo lo llamaría que todo lo que esté alrededor de lo que se llama política, lo que se llaman políticos, lo que se llaman actores políticos, instituciones que representan ciertos temas políticos, están desgastados y con una imagen negativa supremamente alta. Solamente se salvan algunos de ellos, como lo hablamos ayer, el tema de universidades, el tema de universidades, se me huela en este momento, y ejército. De resto, todas las instituciones están con una muy mala imagen. Otro es el tema de los gobernantes y principalmente los de gobernación y alcaldía que nos corresponden como ciudad, están con una imagen negativa supremamente alta, lo cual tiene que empezar a revertir y tiene que empezar a generar acciones para que la ciudadanía empiece a aprobar. Creo que va a ser muy difícil de parte de ellos, estamos en una coyuntura bien compleja. Y lo otro es que la ciudadanía en torno a temas de ciudad estamos partidos en dos. Y lo muestran temas como el tema del referendo y el tema del monumento a la resistencia y algunas otras variables que medimos que demuestran que la sociedad en este momento caleña está dividida en dos, con dos posturas. Entonces, eso es algo que tenemos que trabajar. Deben empezar a trabajar seguramente los medios de comunicación, la parte pública, la academia y la sociedad civil, en que volvamos a normalizar nuestra ciudad para que salgamos de esto que estamos viviendo y podamos retomar nuevamente la recuperación económica y como sociedad de estos tiempos difíciles que estamos viviendo, COVID y el tema del paro. Hay que hacer todo lo posible por salir adelante. Tomás, muchas gracias por haber estado en 90 Minutos interpretando los resultados de esta gran encuesta de ciudad. Sigan ustedes con más información.